Música Hermanos y hermanas que nos acompañan a través de las ondas del canal Televida, damos inicio al segundo día de la novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, y decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Saludamos a Nuestra Madre en este día con la siguiente invocación, mientras se lleva hasta el altar unas cadenas rotas y fotografías de rostros de personas fallecidas a causa del COVID-19. Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de las Mercedes, Tú eres la mujer discípula que acompañas a tu Hijo por los caminos de Galilea en todos los gestos redentores que Él realiza para liberar a las personas de sus esclavitudes. Haz de nosotros discípulos y discípulas de la liberación del mundo, que acompañan el dolor de la humanidad, que sanan las heridas de los pobres y atienden a los necesitados. Decía el Padre Segrí, convenía que la Virgen participara de nuestras penas para que fuera fiel intercesora de nosotros. La intención de este segundo día de la novena es orar por todos los fallecidos, familiares, amigos, gente de nuestro país y del mundo entero. La presencia amorosa de María ofrece valor y esperanza en momentos aterradores, especialmente cuando estamos aislados de la familia y los amigos. Ella nos tranquiliza y nos recuerda que nunca estamos solos, nunca sin el consuelo y la esperanza que nos ganó su Hijo Jesús con su pasión, muerte y resurrección. Madre de la Santa Esperanza, inspíranos con tu perseverancia y coraje. Ayúdanos a ver que no estamos solos en este tiempo de prueba. Muéstranos el camino a Jesús y ayúdanos a aceptar tu presencia amorosa como señal segura de que incluso en este tiempo de distanciamiento social tu Hijo nos sostiene en su abrazo amoroso y nos dice a cada uno de nosotros no tengas miedo. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud tú has llenado tú has llenado mi existencia al quererme de verdad yo quisiera madre buena amarte más en silencio escuchabas las palabras de Jesús y lo hacías pan de vida meditando en tu interior la semilla que ha caído ya gemina está en flor con el corazón en fiesta cantaré ave maría ave maría ave maria ave maria Amén. Que parece no tener salida, pero la tiene. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nuestra vida descansa en esta promesa de Jesús, yo lo haré. Tenemos que llenar el mundo de fe en Jesús y de confianza en su nombre. María, nuestra sin igual, madre y protectora, nos acompaña en este camino. Nos enseña a ser discípulas y a pedir a Jesús su intervención en la historia. Y sobre todo, a creer que Él puede convertir el mundo en un espacio de nueva creación, de salud y de libertad. Por eso, en este día, nos ponemos a la escucha de hacer lo que Él nos diga, como nos aconseja nuestra Madre Redentora. Qué maravilloso sería poder creer de verdad que escuchando a María podemos arrancar de Jesús el milagro que le estamos pidiendo. La liberación del mundo de esta pandemia del COVID-19. Les invito a escuchar atentos y atentas la lectura bíblica. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tres días después, se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la Madre de Jesús. Fue también invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, No tienen vino. Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, Haced lo que Él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, Están puestas para las purificaciones de los judíos, De dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, Y llevarlo al maestro de sala. Ellos le llevaron. Cuando Él probó el agua convertida en vino, Como ignoraba de dónde eran los sirvientes, Los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama Él al novio, le dice, Todos sirven primero el vino bueno, Y cuando ya están bebidos, El inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Dio Jesús comienzo a sus señales, Y manifestó su gloria, Y creyeron en Él sus discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, nuestra historia necesita experimentar la liberación de Dios. Necesita conocer el rostro de un Dios misericordioso y fiel, Que según afirman los que no tienen fe o tienen una fe a medias, Parece haberse olvidado de sus hijos e hijas. Nosotros, como familia mercedaria, Nosotros, como familia mercedaria, queremos dar a conocer el verdadero rostro de Dios. Nos apasiona dar a conocer con nuestros gestos redentores que Dios existe y que está a nuestro lado. Estamos preparados para decir a todos que Él convertirá todo tipo de esclavitud en liberación y libertad. Escuchemos a María, nuestra madre, para saber qué es lo que tenemos que decir al mundo, Cómo lo tenemos que anunciar y qué gestos se nos piden de solidaridad y justicia. Familia Dominicana, el mundo espera tus gestos redentores. Decía nuestro querido fundador, La caridad no concluirá mientras haya un solo dolor que curar, Una sola desgracia que consolar, Una sola esperanza que derramar en los corazones ulcerados, Sudores que verter y sangre que derramar Para fecundar las almas y engendrar la verdad en la tierra. Respondemos en este momento a las preces, Cantando la invocación, Hagan lo que Él les diga. 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 Para que los pobres de la tierra lleguen a conocer el rostro misericordioso de Dios Por nuestros gestos redentores, pidamos la intervención de María Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Para que los enfermos del mundo y los ancianos encuentren en nuestra familia religiosa casa, refugio y hogar para sus dolores Pidamos la intervención de María Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Para que nuestra congregación y la iglesia se sienta solidaria en los procesos de liberación de todas las esclavitudes del mundo, pidamos la intervención de María Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Para que asistamos a la esperanza de una nueva creación del mundo, de la historia y de la vida de manos de la Virgen Y nuestra colaboración con todas las fuerzas eclesiales y sociales sea real, pidamos la intervención de María Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Oración Nuestra sin igual madre y protectora, madre de Dios y del mundo Tú que engendraste al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor Haz que apreciemos el don inigualable de la vida y la custodiemos siempre, abogando por la dignidad de la vida humana Y haz que seamos un astro que ilumina sin quemar los caminos del mundo hacia la eternidad Donde Dios nos espera con sus brazos de Padre Acoge a todos los que han muerto por el COVID-19 Especialmente a los familiares de nuestras hermanas Y a las personas que estaban bajo nuestro cuidado Dales a todos la vida eterna Y estrechalos entre tus brazos amorosos de Padre Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén En este momento nos unimos al rezo de la novena de las tres Aves Marías En la que podemos colocar también nuestras intenciones personales y familiares Dios te salve María Purísima Azucena de la Merced Que con tu fragancia purificas las almas y las eleva a Dios Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Suave rosa del celestial paraíso Que llenas de mercedes sin cuento A cuantos a menudo te invocan Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Nube fecunda en divinas mercedes Con cuya lluvia arriesga el huerto de nuestro árido corazón Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Madre de Dios y Madre mía de la Merced Tiende sobre mí el manto de tu maternal protección Concédeme la gracia especial que te pido en esta novena Y dame la ternura de tu corazón A fin de que mi alma suspire siempre por ti Mi corazón te ame Y toda mi vida te pertenezca en el tiempo y en la eternidad Amén Vengo de mi casa porque quiero verte Porque quiero hablarte, Virgen de Mercedes No entiendo esta ola de contradicción De duda, de miedo, pena y aflicción Desde el Santo Cerro dame tu ternura Virgen siempre pura, sin tu amor yo muero Patrona del pueblo, he venido aquí Porque busco a Cristo que nació de ti Vuelve tu mirada, Madre de Jesús Me siento perdido si no vienes tú Vuelve tu mirada, Madre de Jesús Vuelve tu mirada, Madre de Jesús